El futuro de los más de 70 ambulantes apostados en la explanada de la bandera, Boulevard Bahía y la Avenida de los Héroes, aún es incierto ya que la Dirección de Reglamento y Vía Pública del Ayuntamiento de Otombre Blanco, aún desconoce qué lineamientos seguirá el Gobierno del Estado respecto al futuro de estos trabajadores informales, que de acuerdo a la ley de movilidad, que entrará en vigor en septiembre próximo, deben ser retirados del lugar. Por el momento en realidad desconocemos porque no nos han dado alguna notificación oficial para juntarnos con la parte del Estado, para planear una estrategia, desconocemos totalmente qué manejo de fondo van a proponer ellos. Hay personas que tienen más de 20, 30 años allá, entonces se tiene que dar una alternativa de solución. Daniel Gaspar Díaz Alcocer, director del Reglamento y Vía Pública del Ayuntamiento de Otombre Blanco, reconeció que la entrada de la ley de movilidad del próximo 12 de septiembre traería consigo afectaciones a los ambulantes, los cuales incluso tienen más de 30 años laborando de manera informal, sin embargo, dijo desconocer cuál sería la alternativa para estas familias que dependen económicamente de esta actividad en el caso que el Estado decida retirarlos del lugar. Definitivamente van a haber afectaciones, pero ahí sí desconocemos porque creo que como gobierno tenemos que dar una alternativa a esas personas porque es un modo de sobrevivencia. La propuesta está por parte del gobierno del Estado, pero a nosotros no nos han llamado, no ha habido ese acercamiento todavía, me imagino que más adelante se va a dar, para platicar cuál es la alternativa que le vamos a decir a esas personas. Se habló que como impulsor de la ley de movilidad del Estado, dará los lineamientos sobre el futuro de los ambulantes, no obstante, hasta el momento como Dirección del Reglamento y Vía Pública Municipal, no cuentan con ningún llamado oficial para realizar los trabajos pertinentes de retiro, reubicación o regulación de los más de 70 ambulantes existentes, tan solo en la explanada de la Bandera y Boulevard Bahía, que hoy en día, ante las limitantes de espacios recreativos, representan un atractivo más para los chetomaleños y visitantes. Para Notivision, José Palma.